hola youtube buenas y nada estamos de regreso con otra reacción y ustedes creyeron que la reacción de benzina le va a dejar para mañana no gente están equivocados vamos a darle su reacción a mi hermano benzina el nombre del tema es 31 error 404 o sea página no encontrada antes de iniciar con esta reacción salud para mi hermano benzina que cada vez que le mando un mensaje siempre contesta a pesar de que es esta bestia en el rap se toma su tiempo para responder los mensajes y ni siquiera sabe que yo soy la persona que reacciona come on man me he dado cuenta que este hermano no tiene muchas personas aquí en youtube que lo siguen pero muchas personas hablan de benzina entonces eso no make sense no tiene sentido dios no lo quiera y el día que benzina ya no esté con nosotros la leyenda no hermanos benzina es una leyenda caminando packs dejémonos de hablada si les quieren like si les gusta la reacción suscribirse más que nada dejémonos de hablada si les quieren sorpréndeme hermano sorpréndeme oh shit sabio morro bien chamo no sé si así se diga pero muy joven déjeme saber a qué se refiere con 31 gente los fieles seguidores de benzina trato de serlo gente créanme créanmelo y lo lograré es su edad o también 30 de los años de benzina y uno un año que cumple su hijo no lo sé no lo sé asumiendo ahí en la estación de gas vengo de la tierra que ha parido puro guerrero donde nació el calibre la puta instrumental güey hasta la piel me erizó gente de la nuca y de los pies oh man vengo de la tierra que ha parido puro guerrero donde nació el que libertó países países de nuevo casado solo con la moral y la frase yo si puedo porque en las bodas del otro clero los te quiero no son demandas luego pero me sudan las bolas del huevo yo vivo por mi papá lo demás estará si yo quiero amanecer ahí veremos serenos seremos los que venceremos y con la distancia es lo de menos y está cerquita el amor que nos tenemos he escuchado temas de benzina gente respetuosamente este hermano es el padre de las métricas güey aquí se dijo güey ah de menos y está cerquita el amor que nos tenemos bueno es lo que viene ahora veremos si el título me sirve pa' algo más que sácale copio y presumirlo a las personas es que el hijo de choma coma y que no te la comas los insultos se responden en el mismo idioma preguntándose llega a roma buscando puedes llegar al rincón más oscuro de la gente la me de traicionar pero la peor decisión es la que no se toma todo cambio es para mejor dice y las mejores personas no hago rap por money es funny pero más he ganao cantando la zona no es broma que hay para mí johnny benzina is coming pero tranquilo bobby a plana la guerra a la plana tierra nos engañaron desde los cómics soy músico y tengo vecinos coming la guerra es plana plana la tierra como nos engañaron los cómics plana tierra nos engañaron desde los cómics soy músico y tengo trabajo será que soy polifacético un patético fracasado sin agasajos pero me importa un carajo súbele al bajo que en el mundo astral tu cadena de oro vale menos que un collar de ajos los cómics fue instinto animal gente no lo planeé no lo pensé tiro la gorra este puto tema se me ha metido por los ojos por las orejas por la boca por todas partes wey no he escuchado muchos temas de benzina pero honestamente les puedo decir que ese tema es uno de mis favoritos y el de tridente claro una vez más no he escuchado no he reaccionado tantos temas de benzina déjeme saber en los comentarios con que seguimos ok 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 no tengo que regresar aquí se para porque se para wey fuck nos de cantidad caminan sin calidad humana despertamos sin saber si veremos la noche mañana nos quitan la vida que nos regalan todo se resuelve a las malas con las balas los de cantidad caminan sin calidad humana despertamos sin saber si veremos la noche mañana ya no se sabe que es el colmo en esta mierda todo es normal hasta pedirle penas al horno ya el soborno es legal al igual que los baños públicos a los que tienes que pagar para entrar a cagar obviar el turista hace ver todo tan fácil wey hace ver todo tan fácil wey y la mano su delivery su delivery wey y ni esta tratando wey este tema me lo voy a escuchar toda esta semana wey se entiende la linea pero hay una palabra que no la entiendo y eso me afecta a mi wey así que diccionario benzina y estudiar wey desayunan pero seguimos y esta vez no se sabe que es el colmo en esta mierda todo es normal hasta pedirle penas al horno ya el soborno es legal al igual que los baños públicos a los que tienes que pagar para entrar a cagar obviar el turista beso como cultura mientras el inmigrante sabe que el capitalismo es una basura los extremos son malos como la cura de enfermedades creadas para que la medicina los haga rico mientras desayunan pero seguimos y estaba en méxico cura de enfermedades creadas para que la medicina los haga rico mientras desayunan pero seguimos vivos que es lo importante y estar tranquilo es una teloante palabra que debía haber dicho antes de más que usted será usted como dice el azul de la mente verde como el té la violencia a la 2b nos quitan la vida que nos regalan todo se resuelve a las malas con las malas los de cantidad caminan sin calidad humana despertamos sin saber si veremos la noche mañana nos quitan la vida que nos regalan todo se resuelve a las malas con las malas los de cantidad caminan sin calidad humana despertamos sin saber si veremos la noche mañana llegó nuevamente el que nadie esperaba fue el que todos esperaba no me importa nada la vida que nos regalan todo se resuelve a las malas con las malas los de cantidad caminan sin calidad humana despertamos eso es algo que quiero que me dejen saber en los comentarios no cam... tienen que bailar pegados que significa eso gente dejenme saber tienen que bailar pegados los de cantidad caminan sin calidad humana despertamos soñando comer la noche mañana la noche mañana Benzina, 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 Benzina Benzina, 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 Benzina me he dado cuenta de su pen y de la forma en que escribe en veces benzina se ve más lo escucho yo más como un como un battle rapper la forma que deja creer ciertas palabras es más como en batalla pero no lo sé gente, déjenme saber en los comentarios este hermano su lápiz bro it's not even funny bueno aquí está la reacción, espero les haya gustado vayan al canal de benzina si son nuevos aquí en el canal o si nunca habían escuchado de benzina vayan a su canal, suscríbanse denle un chance a su música es muy bueno su storytelling también muy buenos también el hermano si buscas un rap raw y orgánico y para ponerle atención también porque tiene unas líneas muy muy fatales ese es el indicado para que escuchen es uno de ellos bueno mi gente se despide sus buenas y nada gracias por estar aquí suscríbanse denle like a la reacción déjenme saber en los comentarios con que seguimos se despide sus buenas y nada y nos vemos para la otra vamos a ver vamos a ver